Vamos a ver qué tiempo está haciendo hoy Ay mamá, mamá, ¿dónde vamos? Que hace frío, mamá Aire puro, mañanero Yuyina, Yuyina Yuyina, Yuyina Y buenos días, buenos días Qué bien huele aquí, mamá Huele súper fresco Yo pensé que son las siete de la mañana, eh Son las nueve pasadas Mamá, vamos a arrancar el nana para hacer leche, mamá Ay mamá Pero es un viento cálido, eh No penses que es un viento frío, no Es un viento cálido Así que nada, vamos a entrar para casa Vamos a ver si hacemos desayuno Hoy es festivo aquí en Bélgica, lunes Es festivo He escuchado a alguien, mamá Has chupado un boli, ya te veo la boca azul Como la pilla un boli, un rotulador Que estaba por ahí A ver, miradle Hola ¿Y ese es azul? Ha cogido un rotulador Un color ¿Lo ha metido en su boca? Sí ¿Qué te parece? ¿Y pita? Sí ¿Mi boquita? Ven ¿No quieres? Es que papi tiene el teléfono ahora Dile ahora, llámala Ven Y vi Ven tú Sí Ahora Yo sé lo que hay que ir conmigo Ven ¿Tú también quieres ir conmigo? ¿Dónde vamos? A sentar ¿A dónde vamos? A desayunar ¿Cómo te has pasado ayer? Con Ammo y Halcho Con el tío y la tía Ferdows y Mohamed ¿Cómo te has pasado? ¿Sí? Hoy sí me está dando vueltas Porque está bailando Mira cómo baila Con las manos también Te corté Es que le gusta la música a esa hija Sí Está bailando Con las piernas Vamos a desayunar, Yuyina Mira cómo se ríe Vamos a desayunar Se despierta con una energía Ya hemos dejado al señor en el trabajo Vale, tienes que toser Pero mira qué tiempo hace tan malo Voy a ver, no sé si Si abro o no Pero voy a mandarle un mensaje Vaya Adiós Gente Muerta de sueño No me han dejado dormirme Ni siesta Eh Assalamualaikum Que está la boca sucia Assalamualaikum Ar-Rahman 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 Desde una súper Ahora mismo Levantad Desde una súper Ahora mismo Nubladísima Tormentosa Lluviosa Y helada Bélgica Espero que estéis todos y todas bien Bajo la protección de la gente Mera hermosa No se ha bloqueado casi nada Hoy he estado Recogiendo un poco He estado organizando la nevera He estado recogiendo la cocina Le he pedido a Fátima que me corte pollo Que al final lo hicimos ayer de barbacoa Para hacer curry No lo he hecho Hemos comido bocadillos Y nada Gente más hermosa Que os conté Que fue el cumpleaños del Jonathan Y la verdad que Estaba pobre Pidiendo que porque no veníamos Porque pasaba el cumpleaños solo Y me dio una pena Y nada Y estaba preguntando si este verano Si este verano nos veremos Si no nos veremos Y nada Estamos ahí Está todo el mundo un poco En la incertidumbre Con el tema de Las vacaciones Aquí en Bélgica Y han dicho Me pasaron otro día Una noticia Que ponía Que Los belgas son Bienvenidos en España Siempre y cuando estén vacunados Creo que puso Y nada Gente más hermosa Por aquí nos vamos a vacunar A vacunar todos Por edad O sea Yo me voy a vacunar Seguro Creo que yo y mi marido Mi marido y yo Nos vacunamos el 13 o el 14 de junio Así que nada Dentro de 20 días 20-21 días Y tengo ganas de quitarme esto Esto de encima Esta gente está por aquí Ahora está un poco jugando Pero Están en época De exámenes Ya queda nada La recta final Para Para terminar el colegio Y este año Este año Yo creo que ha sido el año más raro de toda nuestra vida Lo ha sido ¿Ah que sí? Lo ha sido Creo Porque lo ha sido Sí Que nada Porque hace un rato El Antonio Que me ha llamado Porque hace un rato Me ha dicho Se ha puesto a llover mucho Aquí no hay nadie Pero justo cuando estaba empezando a recoger Han venido seis meses Esto es la hostelería La hostelería Hay que estar ahí Por si acaso aparece alguien Y quiere echarse ahí la tarde Y nada La gente paramosa Que os decía Esto ha sido un año raro Académicamente Yo creo que los niños No han podido rendir Como hubieran rendido Si Si hubieran estado Todo el año ahí A full Porque ya Llevaban retrasos Del año pasado Pero es que este año Ha sido también Un poco Un poco más lento Un poco más lento Pero bueno Pero en general Estamos Bastante contentos Chicos Le he churado David dice perdón Pero bueno Chicos sueños Estoy en la botana Necesito Desconectar Necesito Les he hecho unas vacaciones Contadme Todavía no sé nada A ver Sé algo Pero todavía no puedo contar nada Pero pronto lo sabréis Hasta que Es que está todo Construido en una nube Estamos construyendo en una nube Gente madre hermosa Pero yo Yo necesito salir De Bélgica Yo y mis hijos Necesitamos Marcharnos de Bélgica De vacaciones Mira Otro día estaba hablando con Con Zaquia De Saza Piuchi Os voy a dejar por aquí Su canal Perdón Su Instagram Para que echéis un vistazo Mira yo con Zaquia No hablo muy No hablo todos los días Pero cuando hablamos Mandamos audios de 10 minutos Y estábamos teniendo Unas conversaciones De estas nuestras De las intensas Y ella me decía Me decía María es que a mí me da miedo Irme de vacaciones Y que nos encierren Y le digo yo ¿Y si nos encierran qué? Es que es exactamente Lo mismo que si nos encierran aquí El año pasado No vimos a la familia Este año Si seguimos Con el mismo pensamiento Del año pasado Tampoco vamos a ver a la familia Nada nos asegura Que el año que viene Esto esté mejor Nadie nos lo asegura Entonces Yo mismo estoy en un plan Que yo digo Si yo me voy de vacaciones Ya sea España O ya sea Marruecos Y nos encierran Que nos encierren El primer año Yo lo veía muy Trágico Pero ahora yo Pienso que si Nos encierran Aquí también nos pasaría Lo mismo O sea Si a mí me encierran aquí Dentro de mi casa Y mis hijos Tienen que hacer Que estudiar online Si a mí me encierran En España O me encierran En Marruecos Pasaría exactamente Lo mismo Y yo Necesito Ver a mi familia Porque Si este año No vamos Y lo dejáramos Hasta el año siguiente Ya serían tres años Sin ver a la familia Y yo creo que Solo las personas Que estamos fuera De nuestros países Eso no funciona Eso funciona Cuando somos más pequeños Y nadie ha cogido el carro Y lo ha movido muy rápido Pues nada Yo sé que hay personas Que no están de acuerdo Con esto Yo sé que hay personas Que sí que están De acuerdo Con esto Yo si puedo Marcharme de vacaciones Me marcharé Porque yo he intentado Autoconvencerme De que Puedo tener Las vacaciones aquí Mínimamente buenas Yo he intentado Yo he intentado autoconvencerme Hay un biberón ahí Nadie recién hecho Por favor Yo me he Intentado autoconvencer Que tengo dos jardines Me he comprado Una piscina Que ahí está Sin montar Me he comprado Un filtro de piscina Que me ha costado Casi 400 euros Y a mí no me consuela esto A mí me consuela Irme a mi país Ir por la calle Y escuchar a la gente Que habla español ¿Sí o no, Nadia? Si me dice Sí con la cabeza A mí me consuela Ver a mi hermano Ver a mis sobrinos Ver a mi madre Ver a mi otro hermano Me consuela también Que los niños vean A sus abuelos A sus tíos A sus primos Que sin shala También se puede Y pudiéramos ir a Marruecos También Ver a toda la familia Y por supuesto Si se me presenta la oportunidad De poder ir a España O a Marruecos Yo me marcharé No tengo ninguna duda No No me voy a quedar aquí Eso lo tengo clarísimo Así que nada Gente más amosa Todavía no tenemos nada Así Tengo cosas en la cabeza Tengo planes Pero claro Hay que mirar muy bien El tema del COVID Hay que mirar Si tenemos que ir Todos vacunados O no tenemos Que ir todos vacunados Hay que mirar Si es suficiente Ir con el PCR o no Pero Si se puede ir Que nos permiten Salir del país Y entrar en España Y entrar a Marruecos La Antonia Se va a ir de vacaciones Lo vamos a disfrutar Lo máximo posible Dentro de 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 las prohibiciones Y todo lo que hay Pero yo ya Ya no me voy a quedar Con miedo de Ah es que si voy Y mi contagio Ah es que si voy Y nos cierran Ah es que No El Ah es que Ah Es que No No Ya no me lo voy a aplicar Ya no puedo Ni quiero Ni me da la gana Aplicármelo Así que nada Gente más amosa Yo lo vuelvo a decir Yo sé que hay personas Que no están de acuerdo Con esto No todo el mundo Tiene el derecho Tan fuerte Como tengo yo De salir Yo lo sé Pero yo lo tengo Ahora mismo lo tengo Que luego se pone la cosa Negra otra vez Y no nos podemos marchar Pues nos tocaría quedarnos Pero en principio En principio Si se puede Nosotros vamos a vieja Chala Si Dios quiere Así que nada Me voy a levantar un poquito Voy a ver si hago Alguna que otra cosita Porque por aquí es festivo Miro Miro Mañana ¿Tú no tienes colegio? Sí Tú sí Él y la Hadisha Mañana Tienen colegio Los del instituto ¿No tenéis, Adam? No ¿El miércoles? No No tienen Ni el lunes Al miércoles sí Al miércoles sí Ah es que los hijos de la niña Me dijo que no tenían Ni lunes Ni el martes Ni el miércoles Hoy es lunes por aquí Entonces tienen el martes Entonces mañana Fátima y Adam Se quedan en casa Pero la Hadisha Y el mido Se van al colegio Y nada Ya nos queda Nada de colegio Kip ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Mira, mamá. Tito. Mira, eh. Tito. Amén con la nariz así. ¡Aaah! ¡Oh! Simo, le da un beso. ¿Papá? ¿No hay más café? Sí, de... El tema de hermosa me ha pillado el toro. Súper tarda. Tarda. Tarde. Mira que tengo por aquí. He hecho un curry. Que ya está hecho. Mira, el arroz de ayer es que ni se tocó. Muy poquito. Comió almidón y helada por la tarde. Y por aquí ya he puesto a macerar un pollo para mañana. O sea, hoy pollo, mañana pollo. No pasa nada. Y por aquí tengo un puré para la Judy. Y nada, tengo por aquí cuatro cacharros. Pero ya. Ya voy a servir esto para que cenen. Que se vayan a la ducha. La jadilla y las Judy están bañadas. Pues helada, mi almidón. Sí, ya lo sé. Y helada, mi almidón se tienen que bañar. Así que nada, gente más hermosa. Voy a terminar de recoger por aquí. De reorganizar un poquito. Y a despachar a gente a la cama. Mirad, gente más hermosa. Por aquí tenemos el curry. Mirad qué pintaza. Pero está de picante. ¿Cómo ha picado? Nada. ¿No? No tendría nada. Vaya. A ti te he hecho unos macarrones, hija. Con queso. Porque ha picado tanto. Sí que pica un poco, ¿verdad? Y a las Judy le he hecho un puré de patata con judía verde. Y nada. Y por aquí. Sí, ahora traen el agua. Ahora me está teniendo la jarra. Así que nada, gente más hermosa. Van a cenar estos porque el mido le falta bañar todavía. El mido. Y la ducha van al colegio mañana. Así. Hombre, porque mañana hay colegio. Flinkemeisha. Tengo una gana de ir al instituto ya. ¿Sí? Yo estoy cansada para ir a las clases. Bueno, tienes que aguantar. Pica, eh, mido. Está un poco picante, la verdad. Así que nada. Vamos a cenar. Por la mañana. Dilla. Dilla. ¿Dónde te vas ahora? A tu cama. ¿A? ¿Para qué? A cama. ¿Para qué? Para... Para... Dormir. ¿Puedes dormir? Porque... Es que... Para... Manieva por la madre y no puedes peinar. Sí. Venga, a dormir. A dormir. Buenas noches, papá. Que sube. Son las 10 menos 10 de la noche. Pero mirad qué de día está todavía. Está dormida ya. Que está súper de día. Es que realmente es difícil dormir tan pronto. Pues bueno, gente más hermosa. Está aquí el vlog de hoy. Cortito, pero bonito. A esta hora ya la Hadisha, la verdad. Que ya se ha ido a dormir tranquilita. Se ha ido a lavar los dientes. La verdad que últimamente se está levantando... Eso de las 6 de la mañana por ahí. Y se viene para nuestra cama. Pero a ella le encanta dormir en su cuarto con su hermana. Pero no le gusta subir sola. Le gusta que cuando ella va a dormir, que su hermana también va a dormir. Y muchas veces lo que pasa es que la Fátima todavía tiene que estudiar. Y como que no coincidimos mucho, ¿no? Así que nada, gente más hermosa. Muchísimas gracias por pasar un día más de nuestra vida con nuestra familia. Ya sabéis que formáis parte de nuestro día a día. Y que sin vosotros esto no sería igual. Así que os vamos a dejar como siempre a todos y a todas. Bajo la protección de Allah Azaw Jal. Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh. Desde una super. Ya lo habéis escuchado. ¡Suscríbete al canal!